Música Hacia el año 1976 Mercedes-Benz lanza la línea 123 La que incluía sedanes, station wagon, coupé y con motorizaciones desde los 2000 hasta los 3000 centímetros cúbicos Y entre ellas lanzó una versión a gasolina Esta versión a gasolina venía con un motor turbo diesel en sedán y en station wagon Siendo esta última altamente coleccionable En esta oportunidad les compartimos un hallazgo que fue realizado por el nieto del poseedor Ya fallecido de esta camioneta en un edificio en el centro de la ciudad de Bogotá Donde el nieto rescató esta espectacular pieza de ingenio De los años 70 y 80 Una camioneta 123-300 turbo diesel modelo 1981 La cual en un principio no servía y ha sido recuperada paso a paso por el joven propietario Un hombre que ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y dinero para volver a la vida esta espectacular Con todo el esfuerzo y la ayuda posible De parte de miembros aficionados a la marca Aquí podemos ver la suspensión neumática ya funcionando El motor también Y el estado de mejoramiento constante en el que el dueño ha esforzado y ha invertido muchísimo tiempo Amigos, los invitamos a continuar viendo los videos No olviden suscribirse a su canal Darle me gusta y compartirlo en todas sus redes sociales Gracias y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Gracias y activa la campanita!